¿Cómo vencer el pánico escénico y perder el miedo a hablar en público definitivamente? Suena como todo un reto, ¿cierto? Las encuestas demuestran que son muchas las personas que están enfrentando este pánico escénico. Pero la buena noticia es que es posible vencer este miedo. Y estoy muy seguro de que sí se puede porque yo logré superarlo. Hola, soy Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com Y quiero decirte que si tú te sientes paralizado porque no te atreves a presentarte y transmitir un mensaje a las personas o dirigir una reunión importante porque empiezas a sudar o a temblar o empiezas a tartamudear, es importante que hoy tomes la decisión de superar ese temor de manera definitiva. Ya que esa es la única forma de que ya no desaproveches tantas oportunidades de prosperar en tu vida. Oportunidades que has dejado pasar por causa de este miedo a expresar lo que piensas ante un público. Te invito a que veas este video completo para que conozcas cuál fue la primera clave que a mí me ayudó a superar este problema y que quiero compartir contigo para que tú también seas capaz de vencer el miedo a hablar en público. Hay quienes solo se ponen un poco rojos, titubean o les tiembla la voz las primeras veces que hablan en público. Pero hay casos más fuertes de personas que sudan tremendamente, se paralizan y hasta se enferman de tanto temor que experimentan cuando les dan la noticia de que tienen que hacer una presentación frente a un grupo, por más sencilla que ésta sea. Y lo más triste es que este temor se puede reflejar también en su vida personal. Hay mucha gente que prefiere quedarse callada ante alguna situación de injusticia que experimentan en su vida, porque tienen miedo a decir lo que piensan, aun cuando saben que tienen la razón. Por eso, para que tú puedas expresar más fácilmente tu punto de vista en reuniones y pláticas casuales con amigos y familiares, así como realizar presentaciones profesionales frente a un público numeroso, vas a tener que vencer el pánico escénico y desarrollar más seguridad y confianza en ti mismo. Y la clave para lograr esto es, aprende a separar el miedo del nerviosismo. Así podrás enfrentar el miedo por un lado y aprovechar el nerviosismo convirtiéndolo en entusiasmo. En esta primera parte del tema te voy a hablar sobre cómo vas a distinguir el miedo del nerviosismo para que puedas enfrentarlo y superarlo. Así podrás deshacerte de una vez por todas de los temores infundados. En el segundo video te mostraré cómo transformar cualquier nerviosismo que puedas sentir en entusiasmo, para que puedas aprovecharlo y así dar lo mejor de ti. Entonces, esto es lo primero que tienes que hacer para eliminar el miedo. Identifica si el miedo que sientes es real o imaginario. Ten presente que los seres humanos experimentamos dos tipos de miedos. Un miedo que es real, que sirve para protegernos de los peligros, y otro miedo que solo existe en nuestra imaginación, provocado por la idea de que algo a futuro pudiera salir mal. El miedo a hablar en público entra en este segundo tipo de miedo, porque la mayoría de las veces no es real. A menos que algo extraordinario sucediera, tu vida no está en peligro por el hecho de dar una presentación en público. Es por eso que lo único que necesitas es desarrollar el coraje necesario para que enfrentes este temor. Y lo vas a hacer de esta manera. En primer lugar, no lo vas a ignorar. Puedes aprovecharlo a tu favor, de manera que te permita lograr un resultado positivo. Porque uno de los puntos que tiene el miedo a tu favor, es que ese temor a equivocarte y quedar en ridículo, lo puedes aprovechar y utilizar como tu principal motivación para dedicarle el tiempo suficiente a preparar bien tu tema. La lógica es sencilla. Si sientes miedo a cometer muchos errores, prepárate y practica lo más que puedas para prevenirlos. Así que comienza por saber con qué tipo de público vas a hablar y cuál es el mensaje principal que quieres transmitir. En base a esto, crea una estructura con un inicio, un desarrollo y un cierre. Y después, practica frente al espejo una y otra vez. Recuerda que las primeras palabras que pronuncies son cruciales para sentirte seguro y obtener confianza en ti mismo el resto de tu presentación. Por eso es importante que prepares bien y te aprendas el inicio de memoria. Aunque tal vez puedes estar pensando que, por más que te prepares, eso no garantiza que no te vayas a equivocar. Y así es, tienes razón. Nada puede garantizar que no vas a cometer algún error. Somos seres humanos y no somos perfectos. Pero cometer errores en realidad no es tan malo como el sistema educativo nos ha hecho creer. Los errores son parte inevitable del aprendizaje. Y el aprendizaje es una actividad positiva. Niels Bohr dijo, Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden ser cometidos en un campo específico. Esto significa que si tú quieres ser un experto, tendrás que enfrentar y dejar atrás el temor a equivocarte. Además, debes considerar que lo que tú tienes que decir es importante. Recuerda que si te pidieron dar una presentación o te ofreciste para dar una plática o vas a dirigir una reunión, es porque tienes algo que es necesario que las personas sepan, las personas que te van a escuchar. Así que tu mensaje puede resultar muy valioso para ellos. Por eso las personas en tu público desean que te vaya bien. Ellos anhelan que tú tengas éxito porque les conviene. Si tú tienes éxito en tu presentación, ellos podrán recibir información valiosa, además de disfrutar de una plática interesante y amena. Así podrán irse con la satisfacción de haber aprovechado bien su tiempo al escucharte. Es muy triste cuando alguien, por causa del miedo, rechaza una oportunidad para hablar en público. Porque al hacerlo, está rechazando la oportunidad de crecer como persona y de aspirar a algo más grande en su vida. Desarrolla el coraje para enfrentar este miedo y recuerda que hay muchos otros miedos imaginarios que se presentan delante de ti y en los cuales puedes aplicar esta misma técnica. Así lograrás derribar esos obstáculos que no te dejan avanzar y alcanzar tus metas. A diferencia del miedo, los nervios nunca desaparecerán por completo. Así que no te pierdas la segunda parte de este video donde te diré cómo puedes transformar esos nervios y convertirlos en entusiasmo. Y recuerda que la vida te llama para que alcances un nivel más alto. Por eso, si tú tomas hoy la determinación de vencer el pánico escénico, podrás retomar el mando de tu vida y descubrirás que hablar en público es una experiencia increíblemente satisfactoria. Porque nada se compara con la satisfacción que sientes de compartir tus conocimientos con una audiencia a través de una presentación en la que logres cautivar, guiar e inspirar auténticamente. Si te gustó este video y crees que es de valor, suscríbete a mi canal para que me permitas compartir contigo un nuevo video cada semana. ¡Gracias!